porque nunca sabes qué va a pasar en el futuro ninguno de nosotros puede ver el futuro si uno de ustedes lo hace puede ver el futuro avísenme mándenme mensaje por privado y hablamos jeje aquí hay puras cosas chingas hola canijos soy caro arte haga o también conocida como caro de dog trainer espero les estén gustando mucho todos estos episodios este es el 5 verdad 5 guau es de mi papá guau espero les estén gustando los estén disfrutando ya sea mientras lavan los platos van al baño manejan donde sea que nos escuchen o en su casa echando pasando el rato no iba a decir otra cosa pero yo creo que me la censuran recuerden por favor por favor por favor se los pido imagínense que tengo la carita de baba con sus ojotes grandes hermosos y si por favor compartan denle like activen la campanita suscríbase etcétera y recuerden que estamos en youtube a por podcast spotify y muchos más servicios de podcast que pueden encontrar en algún lugar de aquí la descripción no sé dónde lo pueden encontrar este la verdad es que me encantaría llegar a los mil suscriptores y luego me han mandado mensajes de que que quieren ver temas de tracking de detección cosas un poquito más complejas perros de asistencia terapia etcétera pero me encantaría primero que podamos llegar a una cantidad padrísima de suscriptores para que estos temas que que impactan tanto en nuestra cultura pueden llegar a mucha gente así que porfa no se olviden compartir todo esto vale el tema de hoy es el kenel kenel jaula cajita como ustedes le quieran decir yo le digo kenel entonces todo este podcast me voy a referir a la jaula cajita casita como el kenel el kenel que es es esta pequeño espacio bueno ni tan pequeño en el caso de mis perros es una jaula es una jaula vamos tiene puertas muchos tienen dos puertas hay algunos con sólo una puerta pueden estar hechos de metal o de plástico inclusive hasta de tela los de tela son más como para viajes y dos cosas así yo no los recomiendo para el uso rudo pero bueno esto es el kenel o la jaula es un lugar en el que nuestro post un perro en el que nuestro perro puede estar cómodo seguro tranquilo puede dormir comer y descansar encontrar la calma es este que en el muchos nos considera como le va a gustar a mi perro pero qué crees que los perros instintivamente lo buscan ya que ellos por instinto buscan espacios pequeños y cubiertos como si fuera un pequeño fuerte o madriguera créeme que les encanta estar ahí este porque es importante enseñarle a nuestro perro a usar en kenel porque nunca sabes qué va a pasar en el futuro ninguno de nosotros puede ver el futuro si uno de ustedes lo hace puede ver el futuro avísenme mándenme mensaje por privado y hablamos jeje pero bueno que yo sepa ninguno de nosotros puede ver el futuro entonces no sabemos si algún día nuestro perro va a estar obligado a estar en una situación en la que el kenel sea algo mandatorio por ejemplo los veterinarios si tu perro se está recuperando de una cirugía él debe de estar en un kenel en el veterinario ningún veterinario le va a dar un cuarto como de hotel cinco estrellas para que se recupere de su cirugía en viajes si tú de la nada te tienes que mudar al otro extremo del mundo no hay otra forma no falsificar a tu perro como perro de apoyo emocional es muy bajo entonces mejor enseñarle a tu perro a estar en un kenel no falsifiquen perros de apoyo emocional por favor la gente que necesita perros de asistencia se los va a agradecer yo se los agradezco entonces si este enseñarle a su perro estar en kenel si tienen dinero para viajar tienen para pagarle su boletito en kenel y créanme si su perro sabe estar en kenel va a ser el perro más feliz más tranquilo en toda esa experiencia nueva porque va a estar en algo que conoce muy bien como su kenel ya de hecho lo he comentado por ejemplo yo que quiero viajar con mis perros rumba y rumba y baba perdón que no son perros de asistencia ellos se van a ir en su kenel no me importa este ya ni si es la única que puede viajar conmigo ok pensiones que tan seguro estás de que vas a poder encontrar una pensión a último minuto porque todos dejamos los mexicanos dejamos todo a último minuto entonces claro no vas a encontrar la pensión que tiene la habitación suite cinco estrellas como la pensión en la que yo con mis perros helens pet hotel por si quieren el contacto este es muy poco probable que encuentres una así a último minuto cuando tienes que salir de emergencia de la ciudad entonces que vas a encontrar una en la que seguro tu perro va a tener que al menos dormir en su jaula entonces prepáralo encaminalo al éxito todos queremos encaminar a nuestros perros al éxito entonces encamina a tu perro al éxito enseñándole a usar una kenel caro mi perro es un cachorrito caro caro mi perro es senil perdónenme yo soy la senil aquí si tu perro es un cachorrito o si ya está senil no importa está excelente momento para que le enseñes a usar un kenel los perros de todas las edades se benefician si tu perro es un cachorro va a aprender miles de cosas en el kenel si tu perro ya está grande viejito créeme que le vas a hacer un favor evitando que tenga accidentes también que tenga accidentes para ir al baño que se pierda cosas así entonces mejor le hacemos el favor de tenerlo en un kenel si no podemos estar ahí supervisando es una parte vital para traer a un perro nueva casa porque recordemos que si a los perros no se les da estructura el perro va a crear su estructura entonces el kenel es una parte muy importante para brindarle a este perro nuevo nuevo en nuestra casa una estructura una estructura muy clara y es de mira tú aquí tienes tu espacio aquí duermes aquí tienes cosas buenas no tienes por qué apropiarte del sillón no tienes por qué divagar por toda la casa sin saber qué hacer nervioso si yo no te puedo estar supervisando no necesitas estar rompiendo los cables metiéndote con mis cosas este lugar es seguro tranquilo y es un espacio de calma en toda esta conmoción nueva y rara para ti ok los tipos de kenels como les comentaba está la jaula que es un una jaula de metal toda es metálica tiene una charola en el piso en donde ahí puede ir tu perro puedes poner un colchoncito si así quieres si tu perro se calienta fácilmente mejor no pongas un colchón porque se va a calorar más el otro tipo es la de plástico la que en el de plástico de hecho hay que en el viajeras yo 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 les recomiendo ya comprarse la viajera son más resistentes y cualquier cosa listo no tienes por qué comprar una que en el nueva son muy son muy frescas también las de plástico son frescas se limpian un poco más fácil a mí me gusta más limpiar las plásticas que la de metal pero bueno cada quien tiene su criterio entonces plástica metal y las de tela las de tela son más para viajar yo por ejemplo tengo una de tela que la uso para cuando llevo a mis perros a cursos seminarios lo que sea pero un día baba me la rompió porque baba mueve mucho sus patitas toca con sus patitas todo entonces agarró se le atoró una uña en la tela y la rompió porque peleó con mi gato a través de la que no pues no fue buena idea pero bueno era cuando era nuevo en casa este ok entonces son los tres tipos de kennels caro pero mi perro no va a odiar la que no sé tú odias tu cuarto hay una rama que se llama disciplina positiva en la educación la disciplina positiva nos habla también se le conoce como crianza responsable empática algo así ok yo lo conozco como disciplina positiva mamás papás que nos escuchen si nos quieren decir el nombre de cómo lo conocen ustedes en comentarios o si quieren saber más acerca de disciplina positiva también comenten y les decimos dónde ok en esta rama de la disciplina positiva nos dice que todos los seres humanos necesitamos un lugar en donde podamos llorar reír dormir descansar hacer la tarea el trabajo un lugar en el que nos sentamos muy muy cómodos en el que podamos estar tranquilos en el que nuestro estado emocional sea así tranquilo calmado y por ejemplo en humanos cuántos papás su su este espacio de tranquilidad es el baño porque le cierras la puerta del baño tu hijo en la cara y luego nada más de su manita no o acá su cara como jack de the shining qué miedo no pero entonces éste por eso es importante tú como papá mamá hermano hermana amigo pareja debes de tener tu espacio y no no es el baño por eso para nuestros perros tampoco debe ser el baño me entiendes yo esa filosofía la aplicó también para los perros los perros deben de tener un espacio en el cual se puedan relajar estar tranquilos olvidarse tantito del mundo exterior de lo que está pasando en la casa en la conmoción y poder estar ahí relajarse gestionar sus emociones decir ok estoy sintiendo esto me calmo lo transformo los perros pueden hacer eso créanme que son lo suficientemente inteligentes para hacer eso el problema es que los creemos tontos pero no somos nosotros entonces ellos también necesitan su espacio ese espacio si puede estar dentro de nuestro cuarto en mi caso yo tengo dos que en el en mi cuarto un es de rumbo un es de baba y tengo dos que en el extras abajo en las que por ejemplo si estamos en una fiesta en la sala y ellos empiezan a sentir incómodos no sé sofocados pueden ir y meterse a la que en él si quiere es una decisión que ellos aprenden a tomar entonces por ejemplo ya quedamos que la que en él va a ser su cuarto y si lo podemos usar para tiempos fuera no me gusta mucho usar la palabra tiempo fuera porque todos lo dicen te portaste mal a la que en él a ejes estuvo muy feo porque te portaste mal a la que en él no o sea estás estresado vete a tu que en él está bien no pasa nada entonces si la palabra es tiempo fuera pero ya les expliqué el contexto en el que lo vamos a usar por ejemplo cuando nos mandan a nosotros en nuestro cuarto o decidimos retirarnos a nuestro cuarto no odiamos nuestro cuarto amamos nuestro cuarto nos gusta estar ahí es lo mismo con la que en él vale no se usa para atormentar al perro ok vamos a hablar un poquito de bienestar animal de acuerdo a escandinavia porque aquí no tenemos nada de bienestar animal ok en escandinavia porque si alguno de ustedes se ha vivido ahí o es de allá y viene y me comenta carola que en él es cruel pero eres de escandinavia no cuentas ya que tienen un bienestar animal un poco extremista porque él es y si en escandinavia las que en él se están prohibidas bueno no están prohibidas está prohibido dejar a tu perro ahí por un periodo más de tres horas no dos algo así pero tres horas yo te puedo decir que mi perro se puede quedar feliz ocho horas pero ocho horas seguidas si es cruel a mi criterio un periodo de ocho horas yo pido que por ejemplo alguien venga si no estoy yo si estoy trabajando alguien venga y lo saque cada tres o cada dos eso o que ya es relativamente largo pero está bien que alguien lo saque en el inter en escandinavia no los puedes tener más de tres horas en el kennel y en esas tres horas debe de venir alguien a la mitad del tiempo a sacarlos a pasear pero vamos escandinavia holanda y todos esos países en los que esto es una ley son muy preferentes tú te puedes llevar a tu perro al trabajo entonces por eso la gente no no usa kennels pero para mí es cruel el prohibirle a alguien que tenga su perro contenido en vez de que su perro esté mordiendo cables porque creen que se mueren tantos perros en esos países en accidentes tristes porque creen que las tasas de eutanasia son tan altas porque no 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 aguanta mi perro no lo tolero su vida y la mía sería mejor si pudiera estar un ratito en la kennel pero en ese ratito destruyó mi departamento ok lo duermo o lo entregó un refugio pues sí por eso las tasas de eutanasia son más altas pero como yo les digo no es cruel si tienen un buen sistema de contención que que los ayude a sacarlos darles un ratito de esparcimiento tengo clientes que trabajan en las mañanas y contratan a paseadores para que vayan tres veces toda esa mañana a sacar al perro eso es excelente y se puede hacer vale no es cruel y ya les expliqué por qué no es cruel no tiene nada de malo el darle a nuestro perro un espacio de calma es más que genial si tú le otorgas a tu perro eso en vez de fomentar la ansiedad y la inestabilidad en un perro también para que vean la mayoría de los veterinarios entrenadores y criadores responsables lo recomiendan porque saben de todos estos beneficios vamos a hablar un poquito de ellos en cachorros e inclusive en perros adultos que no saben dónde ir al baño te ayuda a enseñarles a ir al baño porque porque si no te puede estar supervisando vas a estar en tu cajita guardadito muy tranquilo en una hora que tienes que ir al baño te saco vas al baño perfecto te premio increíblemente lo hiciste muy bien y si no te puedo supervisar vuelves a estar en tu kennel si te puedo supervisar puedes estar conmigo y yo me aseguro que hagas en el lugar indicado si entienden si se entiende cómo es que nos ayuda nos ayuda a que nuestro perro no esté tomando la decisión errónea de dónde ir al baño o sea nuestra cama nuestro piso de la sala mejor esté en su kennel ya que los perros un perro limpio no va a ir al baño en su kennel porque un perro limpio no puede estar al lado de sus heces orines no puede dormir y comer al lado de ellas y como vamos a entregar comida en la kennel le va a hacer clic al perro de ok es donde como duermo no no me voy a hacer aquí y el espacio reducido entonces no tiene a dónde alejarse para no estar junto a sus desechos entonces por eso el perro no se va a hacer del baño en su jaula si se hace del baño en su jaula es porque probablemente la jaula es demasiado grande o tienes un perro sucio si tienes un perro sucio te recomiendo conseguir un entrenador como yo mándame mensaje comenta comparte di caro necesito tu ayuda y lo solucionamos ok previene conductas destructivas cachorros o perros recién llegados a casa porque porque le vas a dar la libertad de deshacer tus zapatos de morder un cable y electrocutarse no eso no es libertad eso es encaminar a tu perro al fallo queremos encaminar a nuestro perro al éxito entonces si no lo podemos supervisar está en su kennel tomando decisiones muy adecuadas tal vez jugando con un juguete interactivo lo que él quiera en vez de estar haciendo cosas erróneas como es ser destructor ladrarle a todos los perros mejor que descanse un ratito en su kennel y ya cuando lo podamos supervisar corregir o premiar es cuando puede estar libre con nosotros recuerda que tu perro va a hacer lo que le refuerces si él solo se refuerza destruyendo cables o zapatos lo va a seguir haciendo y más si no tiene alguien que le indique que eso no es correcto el que me les enseña a los perros a calmarse y a relajarse de verdad del que todos mis perros entran al kennel y es como se desparraman se duermen les encanta es buenísimo eso es otra cosa que fomenta esa estructura y esa estructura brinda paz y tranquilidad con perros con conductas ansiosas y perros ociosos esos perros que tú ves que nada más todo el día están caminando por la casa buscando qué hacer créeme que tu perro no se le está pasando bien si tu perro está tranquilo y le ladra a todos los o sea no es o sea si tu perro crees que está tranquilo pero esa tranquilidad es ladrarle a cualquier ruido a que la vecina movió una mesa que pasó juanito y les ladra todo el tiempo ladra 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 eso no es un perro tranquilo es un perro inestable que está buscando qué hacer está ansioso necesita estructura ayúdalo ayuda a tu perro dándole algo que hacer como estar en su kennel mira que hay cosas buenas juguetes interactivos comida lo que sea ok ya no tengo que tomar la decisión de estar ladrando neurótico a todo lo que se me atraviesa por eso la kennel es tan excelente idea yo por ejemplo tengo una clienta es un caso de agresión pero ella era una perrita que aparte acababa de llegar a casa no todo el día caminaba 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 si no lánzame el juguete lánzame el juguete oye no puedo no puedo estoy trabajando ok entonces voy a ladrar 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 destruía la puerta lo que sea el día que compraron una kennel caro wow nunca más volvió a ladrar no le hemos escuchado ladrar porque porque si le empiezan a dar ganas de ladrar agarra se retira su kennel y se queda dormida está tranquila ya no está tomando decisiones erróneas nosotros somos felices y ella es feliz previene la ansiedad por separación con la kennel le queremos enseñar a nuestros perros que pueden estar tranquilos y calmados lejos de nosotros separados de nosotros ya sea en la misma casa tu perro en un cuarto tú en el otro o saliendo tu perro se puede quedar solo en la casa pero en el kennel porque cuando es cuando más destrozos se encuentran los dueños cuando se van de la casa digo o sea se encuentran con cosas desde que el perro mató a otro animal de la casa eso es terrible sabes cómo se puede prevenir con un kennel no tienes por qué tomar decisiones feas tu perro son decisiones terribles y que afectan la relación para el resto de la vida cuántos se han tenido que deshacer de perros porque mataron a una de sus mascotas cuando ellos no estaban o porque destruyeron la cama el sillón no encamina a tu perro al éxito encaminemos a nuestros perros al éxito no sé por qué nos encanta hacer fallar a nuestros perros eso es terrible entonces mejor encaminemos los al éxito desde que llegan a nuestra casa por ejemplo mis perros ninguno está libre en la casa sólo janis pero es que ya nices ya nices ya nices guau entonces la única que está libre en la casa si yo no estoy es janis digo la mayoría parte del tiempo está conmigo y los otros dos en su kennel si no pueden estar supervisados hasta que se ganen la libertad jeje también a esa parte de la ansiedad la kennel nos ayuda bueno el perro perdón el perro ayuda a gestionar sus emociones en situaciones estresantes como son los fuegos artificiales si quieren ayudar a su perro que siente pavor por truenos fuegos artificiales etcétera cómprenle una kennel enséñenle a usar esa kennel se va a relajar créanme que se va a relajar muchísimo y va a estar ok esta es mi cuevita estoy seguro aquí no pasa nada aquí hay puras cosas buenas aquí hay puras cosas chicas esa es la kennel vale cuánto falta para los fuegos artificiales septiembre tienen para septiembre para enseñarle a su perro la caja la kennel todo esto para desensibilizarlo a los fuegos artificiales que se vienen en septiembre y si su perro llega a septiembre y todavía sigue teniendo pavor a fuegos artificiales entonces ustedes están haciendo un pésimo trabajo como dueños no están ayudando a su perro o como entrenadores no están ayudando a su perro y deben de ayudar a su perro no lo dejen sufrir como decíamos les enseña a tomar decisiones me siento incómodo hay muchas visitas o por ejemplo perros que no les gustan los niños ok hay niños en la casa me voy a mi kennel y por favor enséñenle a sus niños o visitas porque créanme que hay adultos que no entienden lo del espacio vital de los perros no lo entienden y atosigan a los perros enséñenle a las demás personas a no ir a molestar a su perro si es que su perro se excusó y se fue a guardar a su kennel déjenlo si les ayuda a enfrentar situaciones y saber manejarlas es un medio de transporte excelente saben cuántos perros mueren en accidentes automovilísticos un montón o sea yo cuando vi el número de perros se los voy a investigar se los menciono en el siguiente episodio porque ya se me olvidó lo vi en la escuela pero en eeuu el número de perros que mueren en accidentes automovilísticos es terrible desde que se saltaron o desde que chocaron y salieron por la ventana y sabes que es lo peor que si tú llevas a tu perro libre en el asiento trasero tu perro es el que te va a matar a ti en un choque y si no trae cinturón de seguridad o un cinturón de seguridad que no haya sido aprobado y pues falla si tu perro te va a matar a ti y pues eso es lo más triste del mundo no entonces que es mejor comprar una kennel adecuada para el coche y que tu perro sepa que en el coche va en la kennel es lo más seguro para todos de verdad como les comentaba si le acabamos de adoptar un perro el estar entrenado para usar una jaula hace que el proceso de adaptación sea mucho más fácil para él así no tiene que pelear por su espacio y tiene un lugar seguro en un entorno nuevo así él no tiene que averiguar por sí mismo cuál es su espacio y cuál no es su espacio ok cómo elegimos una jaula una kennel adecuada este el tamaño debe de ser lo suficiente para que tu perro se pare en sus cuatro patas de una vuelta y se puede agachar por completo cómodamente vale yo un día le probé a baba una kennel y si se podía parar y se sentaba pero sus pelitos y él tiene el pelo corto pero sus pelitos así se le salían se veía bien chistoso dije no porque está con que así y sus pelitos no o sea de que estaba tan encorvado entonces no le compré un tamaño arriba la xl y él es feliz en esa que como les comentaba para estancias largas y así les recomiendo la de metal o plástico y son a prueba de mordidas accidentes lo que sea y por favor si van a meter a sus perros a una que en el jaula más que nada con las de plástico de perdón de metal la jaula de metal cuando metan a su perro y no vaya a estar bajo supervisión por favor quítenle collares arneses placas por favor métanlo desnudo mis perros duermen desnudos en su kennel si es que no tienen supervisión por ejemplo ahorita baba trae su collar pero lo estamos supervisando pero si van a estar bajo sin supervisión quítenle sus collares y todo eso porque hay muchos perros que se han muerto y han tenido accidentes terribles porque la plaquita se les atora en uno de los espacios de la jaula entonces qué pasa se ahorcan por ejemplo si son cachorritos que hacen luego muchas veces saltan se paran sus patitas el collar se les atora y pues causan accidentes terribles no muchas veces fatales como como mencioné antes les debemos enseñar que la kennel es un lugar seguro cómodo y feliz 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 como lo enseñamos aquí viene lo mero bueno primero dejamos la puerta abierta no quieres así meter a tu perro y encerrarlo ahí todo un día no así lo vas a traumar vas a causar una experiencia mala entonces dejamos la puerta abierta lanzamos un premio hacia adentro si el perro entra damos más mientras está adentro antes de que salga recordemos usar nuestro comando de liberación como free libre lo que ustedes quieran yo uso free entonces voy a decir free hacemos esto algunas veces y antes de que entre podemos decir el comando kenel entonces sería kenel lanzamos comidita entra muy bien premiamos buen kenel yes kenel ok free salte de ahí nos movemos paso número 2 una vez que está cómodo haciendo esto podemos empezar a cerrar la puerta y premiamos si está tranquilo le recordamos el comando kenel antes de abrir la puerta esperando que se quede ahí adentro este y la abrimos un cuarto si sigue ahí adentro premiamos la podemos abrir un tercio premiamos si sigue ahí adentro un medio y lo mismo hasta abrirla completa y premiar mucho el hecho de que siga adentro que no haya salido corriendo una vez que la abrimos toda decimos free y le permitimos salir si nos gana e intenta salir corriendo podemos cerrar la puerta si es que alcanzamos podemos cerrar la puerta decimos no y le recordamos que en él tú deberías estar en tu kenel eso es lo que deberías estar haciendo por eso se lo recordamos y lo volvemos a intentar tengan paciencia no todos los perros lo captan a la primera si sale corriendo lo volvemos a meter y empezamos desde cero vale poco a poco aumentamos la duración en las noches antes de encerrarlo podemos intentar dejar la kenela abierta y tapadita para hacerla más oscura más cueva más madriguera esperando a que se metan solos por instinto por ejemplo yo esto lo aprendí de los monjes de news kit sobre dejar la kenela abierta y decía te lo juro que la primera noche que tú la dejes abierta y tapadita con cosas buenas adentro tu perro solito va a amanecer ahí y ya no manches y será y entonces esa noche yo empecé dormida y fue cuando rumba llegó rumbita estaba así al lado de mí chabuelita y despierto y estaba dormida en su kenel así toda tranquila toda linda y yo así de guau entonces sí es algo súper comprobado que el perro va a hacer después ya podemos dejarles un juguete interactivo como un cong darle una porción cita de su cena o su última cena de la noche perdón su última comida del día hay no sé por qué dije eso sonó muy feo ya que me di cuenta pero bueno su última comida del día un juguetito interactivo los dejamos ahí que el juguete interactivo los cansa se quedan dormidos hoy me quedé dormido en mi kenel guau y así es como cerramos la puerta los dejamos ahí dormidos vale podemos empezar a darle las comidas ahí desde el momento en el que llegan si es un detonante cerrar las puertas primero lo podemos hacer con la puerta abierta estar ahí supervisando para decir free antes de que salga y ya que esté más cómodo puedes cerrar la puerta si tu perro está súper cómodo y es muy sólido tu perro es muy acá confianzudo pueden cerrar la puerta no importa si tu perro es muy inseguro y se siente muy incómodo con toda la jaula podemos hacerlo un poco más fácil y desarmar la mitad vale y de ahí empiezan con lo mismo si es muy miedoso inseguro también recuerden usar premios de alto valor y esa técnica de la que acabo de mencionar la meta es que tu perro pueda pasar varias horas ahí o ratos con nosotros en el mismo cuarto o hasta separados no debería de haber problemas si estamos en el mismo cuarto así al lado por ejemplo yo me duermo aquí está mi cama y ahí duerme babi nos podemos tomar nuestra siesta no hay problema ninguno de ellos dos está chiqui chiqui no eso sería un problema muy grande o pueden estar yo en la cocina yo en otro lugar en otra locación y ellos están tranquilos es la meta vale este si el hecho de que estés en el mismo cuarto y el perro está alterado te recomiendo tapar la que en el yo uso una una mantita súper súper delgada como tipo sábana para taparla se oscurece pongo mucha música relajante para ellos tipo tambores africanos el beat de los tambores africanos los relaja y premio la calma tengo un amigo él tiene una escuela de entrenamiento en texas este y él lo que hace es que por ejemplo antes de que entren todos los perros a guardar a hacer guardados en las que en el parador las que en el para dormir ahí él deja varios premios entonces cada perro entra y llega y ve su cena o premios y dice guau no manches amo este lugar siempre hay cosas mágicamente que así mágicamente ahí o sea aparecen de la nada guau eso es lo que han de pensar los perros y les encantan sus que en el de hecho tiene un vídeo muy bueno en su página on command dog training en el cual tú ves los perros llegan y cada uno pum su que en el así y cada uno se va su que en el y es increíble ok recordemos ser consistentes e ir al ritmo de nuestros perros ningún perro es igualito al otro todos son diferentes y aprenden a ritmos diferentes entonces tengan paciencia y vayan al ritmo de sus perros también es bueno hacer ejercicios con la puerta abierta y que tú estés así no se metiendo el súper o abriéndole al repartidor lo que sea y ellos tengan la puerta abierta y tengan que mantenerse adentro del kennel eso es un ejercicio increíble de autocontrol control de impulsos y establece límites muy claros entonces eso es todo eso es todo de la kennel por favor ayúdenos comentando aquí abajo en nuestro vídeo de youtube si algo no les quedó claro tienen dudas comentarios retroalimentación si ustedes lo hacen de forma diferente lo que quieran este propongan los temas también en los comentarios queremos que sean cosas que ustedes de verdad quieran ver o saber este ya sea pues ahora sí que sobre perros o comportamiento canino hay muchos temas y queremos darles gusto vale no olviden suscribirse darle like activar la campanita compartir y ayudarnos por favor por favor por favor a llegar a los mil suscriptores imagínense a babi haciendo su carita así estamos en spotify apple podcast y más servicios de podcast síganos en instagram a mí como caro de doc trainer en facebook estamos como verneces y bipolares perros de servicio y recordemos que esta fue una producción de visai dos productions gracias felices entrenamientos bye y y